Entonces estamos todos en Discord ahora, solo falta el support, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí estamos Ahí estamos todos Buenas Buenas, buenas ¡Hali! Si, entonces yo creo que lo primordial Lo primordial es que empezamos a comunicarnos bien Si 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 queremos hacer algo bueno Bueno, bueno Y en latinfe, coordenarnos, focusear, darle a uno primero No, 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 no darle a cualquiera, ¿cachai? Ir a uno, después a otro, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, vi, vi, o baru, 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 tristana Y así, ¿cachai? Por eso debe haber un caler Todo seguirá el caler Si, por eso, ahí tienes que ir ¿Puedes, igual, puedes calear, bueno? Yo creo que es igual puede ir así por el caler Ah, sí, me escucho Denme un segundo Igual tenemos buena, buena sinergia con Oriana, Di y Yasuo Es que Oriana hace sinergia con todo, bueno Oriana es el mid por excelencia Eso sí, no usa Oriana hace caleta de tiempo La red está fuerte ¿Quién está fuerte? La Siv Ah, sí, sí Pero no me dan las manos Sivir, Sivir, mír No, Sivir, mír Ah, no sé si... Escuché Sivir o a Sivir Escuché Sivir Ah, Sivir, sí, bueno Pero igual es complicado jugarlo, eso me muevo Sí Sí, lo drift A ver... Despliegue de soporte de súbditos en 30 segundos Ahí va Yo creo que si sacamos un poco de ventaja, deberíamos empezar a ganar visión del tiro para empezar a hacer... ¿Sabes que me va a hacer el otro objeto de jungla? Va a ser el verde El de Ward, sí El de Ward Sí, bueno, sí Lo controlábamos, lo controlábamos jungla Sí, eso es muy importante No solo Q2 no es tan... No, pues no, no, no Porque igual yo voy a coger un ping que igual puedo ponerme Ward los normales Puedo poner la caja en la... Igual intenta tú cuando puedas y tenga ventaja dejar Ward por aquí y eso O por aquí Sí, por eso, por eso, por eso Lo haremos A mi manera Igual puedo intentar yo dejar ping profundo cuando pueda XDS 4 1 5 Having memorized esta vaca hay que pegarle Cuidado Zona, Zona no esta, esta en el cuestión. Esto es lo malo que se aguarda Romeo con condenada despues del 6 y me vio a ser enfermo. Voy a mida, voy por mid, pero pucha esta jugando velos rolao, quizás esta el jungla ahi, esta el jungla ahi, esta el jungla ahi, esta el jungla 100%. Ehh no, no el jungla esta en todo, what the fuck? Tristana jungla? A ver voy a ver si la pillo aca, no se si la pilla eh. No me deje ni fijado. Donde se fue? Ah se esta haciendo el bicho el escurridizo. Viste? ahi esta. Cuidado, cuidado Zona, se va. No, no, voy a flashear. Ehh no, what? Me di a esa cosa loco, me feo el pozo. No, si no venia la soy y me he salvado. No, 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 no. Es para eso. Si le das a un muro, dale fuerte. Oja, gafala. El barro esta para el lori. La habilidad esa que duerme de las hoy tiene más rango a medida que va avanzando por la terreno, ¿no? Sí. Echemos la wave para vaciar. Viene Tristana. Mira, mira, puedo flashear, ¿eh? Tiene flashlas hoy. Sí. ¿Vamos? Ahora, ahora, ahora. Llega hasta la Q. Voy a andar. Estaba Tristana, bot. Me la debía esa putita. Eh, no puedo agarrar la smite. Ah, no puedo agarrar la smite. Ya. ¿Está solo el Varus? Voy a intentar... Baja el Azoy. Ah no. Si, ten cuidado. Si está, mira el Azoy. Cuidado abajo. Puede... Ah no, ahí volvió. Ya está. Ah, tenía algo acá. No, Baja el Azoy otra vez. Es que se tira ahí para que me llegue más de lejos. Ah, ya, ya. Ya voy a intentar hacer el Drake, ah. Eh, Tristana está en top. Dale, esto debería ser nuestro entonces. Si es que presionan Medibot, la hacemos, no... Venga. Siiii. Igual está matable el Azoy. Cuidado a mí, cuidado a mí. Estoy tranqui. Ah, me pegó a Lucil la torna. Cuidado, cuidado. Cuidado a mí. Que vinieron a Kiran. Qué pasó abajo, qué pasó abajo. Vamos a muertes por Tokioza. Uff. No, esto es lo que se llama FD Anding. No, yo creo que lo puse a Skr. Que alistar va a botar otro. Que alistar va a botar otro. Me hago los bichos, el red y saco 6 y puede ir a mira eh. Vale. Cuento. Me mató. Yo tengo ulti ya. Lo mataré o no? Sí, porque lo tiene, ¿no? Lo tiene Flash. Además lo maté. Hay un básico. Tengo la R, güey. No tengo R ya. Aquí llega mi refuerzo. Vamos, guarda aquí. Están a mid. Hay un guarda ahí. Voy a dejar otro ping. Ahí donde ve. Estaba ese. Cuidado, está por acá. Voy bajando, voy bajando. Yo también. Te pide, te pide, te pide. 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 No, ya, ya, no, no. Vámonos. Se fueron, se fueron. Sí. No, pues en mi viaje había dicho que no. No, no. Mira, mira, la Zoe viene, ¿eh? Yo te le haría a ult. Ya. Espérate, espérate. Espérate. ¡Ultale, ultale, ultale! Ya fue. Gastó Flash. Vamos, 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 vamos. Ya, voy, voy. Tienes que revisar ahí por Nilo. Tienes que revisar ahí. Sí, vos. No tiene Flash la botlane. ¡Oh, no! Ah, maravilla, hombre. Buena. Este se muere también, nice. Buena, buena, mucho. Vamos... Nada. Casi. Te acabamos la torre, porque perdito. Sí, sí. Aún tengo ulti, por si acaso. O eso sí, alguien... Tú deberías irte. Yori, que... Yori, ulti. A ver... What? What? A veces se me venden los objetos que compro, pero no me doy cuenta. O sea, lo hace... Se venden solo, ¿cachai? Tengo... No, no tengo. Esta no tiene Flash. Dale. Puedo caerle. ¿Sabes que juega solamente por esa línea de botlokos? Sabes que me voy a dar la vuelta. Que juega por esa... Por ese boost todo el rato. Mira, mira, estoy... Estoy ya, tengo Flash. Mio. No. Wtf, no vi la ulti de Larry. Ya, mid. Después podríamos rushear el... El heraldo. Tiramos mid, ¿no? Después de esto heraldo y después vamos a top. Creo que podríamos seguir la segunda. O bueno, sí, sí, sí. Creo que podríamos seguir el mid. Tengo ulti en dos, ah. Tengo ulti en dos. Uy, uy, uy. No, no, ya. Estoy yo. No, no. Tiro, pues. Ya. Tengo R, eh. Miladrizana. Bueno. Vamos. ¿Vamos al 2? Podríamos botar... Bueno, top se va a caer. Espera, espera, espera. Voy a salvar a Soraka. Cuidado. Hay que salvar a Sorakita. metá. No, no, no. No, no, no. next... Lo 10. the スト. Bueno. Vamos a ir o no? Si, vamos a los 5 Mira mira ahí esta el Jory, mira viste los guardes que sirven en careta Van a forzar, no hay idea Vamos, vamos, primero el Linky me lo distinto El que ocurre el Linky me lo distinto rápido Yo me quedo ahí Eh, Jory culto Tan en mi, tan en mi, tiene muchas mil Eh, tengo, no, no tengo Eh, vengo por, por la juega Oh shit Oye como se arranca la juega Cuidado, estoy solo Dravan, dravan, no sigamos No Quiero el Heraldo, no? No, no, mejor no Rol, bueno Rol, arroz, ayúdeme No, 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 no No, no, no No, no 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 No, no, no No, el FEM muerto eh Nooo Me caí el, el Somnífero y luego la Q de moragana y quedé en el sitio como 3 años Es que con la juega Eso es lo que pasa cuando hay otra nueva división Tengo el Heraldo, se me va en el, me cae en la mitad del Heraldo Voy a, te voy a retorar Ya Te pego, ¿cuántas fotos del Heraldo? En 10 No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 A ver Al costado El Heraldo, al Canto El Canto, al M 심 No Ah, que viene el Jory Lo va a tirar Ah, valí verga Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy contigo, voy atrás Vamos nomás, que está tope ahora ¿Tiene finger bien? ¿Qué onda? Vámonos Vámonos Voy a ir a farmear Yo digo que desfrutamos y nos juntemos para ganar el tiro Medio Van a votar medio ellos Tengo ulti ya por si caso Eh yo no, me voy De hecho No me voy Hay 3000 Oh buena Buenisima, ah otra vez Tengo, tengo Tengo quickflash No, no, no Tengo Voy a pushar bot Para que Porque me ya esta caido ya Sale el red de ellos, voy a robarlo Voy a pushar bot yo Cuidado Tengo, tengo R Cuidado, cuidado que yo recibo Ehh, me tiro ah, me puedo tirar Si, la hice rebar, no, fue mala vida Y yo hice una jugada rebranza, pensé que tenía la bola cerca Me cago eh Pero no ulti al baro, porque el baro es malito Osea, la jori no va a subir ¿Al jori? La torre no conviene, si, la baro es malo, porque no la sabe ¡CORO! Oye, cuidado acá Ehh, mira mira, yo creo que matamos a estos 3 Yo creo que los matamos, ya suben, ya suben Ah, no, viene la suben Cuidado, la suben, la suben Bravo Bravo Oh, bien, murió What? Muélete Uff Bien, bien, bien Bravo Si, drake Lo ha matado, lo ha matado No, 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 no Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado No, no Es que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no en mi cara tengo las mías voy a hacer el poker intentan hacer el escarabajo del baron hay que cerrar lo que hay mal tío si lo tenemos que aprender, cerrar lo que hay no más rápido posible un compro rápido si, hay que... hagamos el baron e intentemos ganar entonces ganamos rápido si, le ganamos en la teamf ahí en baron eso iba a 06 ahora empiezan empiezanlo voy por top, vayan por mi o no para abrir el miq voy a el top y voy a mi mmmm vamos a ver esta cosa tengo 2 tengo 2 acá what? oh lol, buena vale oh muy bien teniaos el segundo vale escudo ah, bien jajaja, estoy matando a Cazor win ah, ahí tienes yo estoy jugando más ratito nooo chuch estoy jugando y sale 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 semif y sale